¡Sabe riquísimo, amigos! ¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a un video más en el canal La Cocina de Alma Yerelli, por supuesto, el canal de todos ustedes, amigos. El día de hoy les queremos compartir una receta aquí del rancho que son unos nopales capeados rellenos de quesillo. Aquí les vamos a compartir la receta para que no se pierdan este video, amigos. Acompáñense ante este video para que no se pierdan la receta completa del rancho. ¿Qué tal, mis apreciables amigos? Bienvenidos a nuevamente un video más. En esta ocasión nuevamente aquí nos encontramos para prepararles y cocinarles una receta nueva de una rica comida, amigos. En esta ocasión vamos a cocinar lo que son unos ricos nopalitos rellenos de quesillo capeados. Acá les voy a compartir los ingredientes que vamos a ocupar. Primeramente, pues acá tenemos estos nopales. Igual aquí me encuentro limpiando unos nopalitos. Esto ya lo tenemos casi ya listo. Lo que vamos a ocupar es sal al gusto. Unos blanquillos para capear. Igual acá voy a preparar una rica salsa. Acá tengo unos tomates, unos chiles, ajo, cebolla y epazote para acompañar y poner a hervir los nopales. Igual también acá tenemos aceite. Aquí el nopal, este ya está listo. Aquí tenemos lo que es el quesillo. Igual acá ya puse mi cazuela a hervir con un poco de agua. Con esto vamos a hervir aquí los nopalitos una vez que ya los hayamos limpiado. Y bien lavaditos, amigos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya tengo listo mis nopales. Ahora los voy a abrir de esta forma. De esta forma los vamos a abrir. Y después los vamos a poner a hervir. Ya que así de esta forma es como los vamos a rellenar de quesillo. Así tiene que quedar, amigos. Así tiene que quedar, amigos. Igual acá. Este también ya está listo. Y ya está listo mis nopalitos. Y ya estos que son un poquito más grandecitos los vamos a cortar hacia la mitad. Y ya está listo mis nopalitos. Y ya está listo mis nopalitos. Y ya está listo mis nopalitos. Y ya estou listo mis nopalitos. Una ramita de pazote. Una ramita de pazote. Sal al busto. aquí los vamos a poner a hervir de esta forma y lo tapamos dejamos hervir y lo tapamos y lo tapamos mientras que termine de hervir nuestros nopalitos acá ya puse mi comalito para asar unos tomates los chiles la cebolla y el ajo para preparar nuestra rica salsa la cebolla y el ajo la cebolla y el ajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós, amigos.